Esquipulas Televisión presenta, palabras reveladas, fundamentos solidarios, consejos extraordinarios, desarrollo personal, un espacio para encontrarte con Dios. Queda con ustedes, Un Minuto con Dios. Un Minuto con Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Un Minuto con Dios. Mi nombre es Ana Lucía Barahona y en esta ocasión traigo un salmo muy lindo que dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a las moradas eternas. ¿Sabes? Nuestra vida aquí es pasajera. Nosotros tenemos una vida real que es la vida eterna, allá en los cielos con Cristo. Pero aquí debemos seguir viviendo bajo la luz y la verdad de Cristo. Él es nuestro Dios, Él es el que alumbra nuestro camino, Él es nuestra verdad, Él es el verdadero Salvador. Yo te animo a que tú le des cabida al Señor en tu vida y en tu corazón. Así que, oremos. Señor Jesús, hoy te recibimos como nuestro Dios y nuestro Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y te pido, Espíritu Santo, guía mis pasos, guía mi vida, guía mi familia en este caminar hasta que Él esté contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí, Un Minuto con Dios. Bendiciones. Un Minuto con Dios. Estipulas Televisión.